Estamos con el doctor Carlos Hurtado en Santa Cruz, me permites, Marcelo, perdón. Porque hay que ver también lo que está pasando en la frontera en Santa Cruz, concretamente, doctor Hurtado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Esto es aquí en vivo y usted está aquí con nosotros para comentarnos cómo está este tema del cuidado y la vacunación, especialmente en la frontera, en Santa Cruz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todo el panel ahí. Estaba viendo o escuchando con detalle el tema de cuál era la mejor vacuna. Y siempre pues también es un diálogo importante, ¿no? Este tema que se da en cualquier lugar. Ahora todos con las redes sociales nos hemos vuelto opinólogos, todólogos. Y tiene su parte buena porque aprendemos mucho, ¿no? De las vacunas, pero también a veces leemos falsa información y la difundimos, ¿no? Exacto. Y yo hacía la reflexión en ese sentido porque en la frontera, ahorita que me pregunta, me decían, doctor, yo no me quiero vacunar porque estoy esperando la mejor vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? Exacto. Yo he escuchado que es la Pfizer, me decía, yo he escuchado y yo le decía, ¿usted cree que vamos a traer la Pfizer a un lugar fronterizo donde no hay una sola heladera a menos 70 grados? Exacto. La mejor vacuna más bien va a ser esa porque no se va a mantener la cadena de frío. Porque la vacuna no es llevarla de aquí a 500 kilómetros y ponerla. Hay un sistema que se llama cadena de frío que es el manejo, la conservación y el transporte de la vacuna. Ahora, doctor Hurtado, con relación a este tema, justamente ya que usted está hablando de la cadena de frío, la vacuna que mejor se acondiciona a una temperatura elevada es astrazénica, ¿verdad? No. La vacuna más óptima que hemos tenido acá en Santa Cruz es la Sinopharm, ¿no? Porque es a más dos, más ocho. A la Sinopharm. Cualquier heladera la podemos... Y también hay algunas cercanas, ¿no? También... Pero la más óptima para el clima, para nosotros, ha sido la Sinopharm. Mire usted, un nivel que también ha resultado muy buena, necesita pues menos dos, menos 18 grados. Entonces, si ya necesita un sistema de congelamiento... Doctor. ...especial. Y las altas temperaturas acá en Santa Cruz no permiten mucho la llevada... Hemos estado la anterior semana en San Matías. Hace el promedio 37 grados cada día. Claro, y es terrible. Entonces, es imposible tener un Sputnik V o una Pfizer en esos lugares. A ver, concreto. Quería hablar Pamela. ¿Quiere preguntarle a nuestra panelista, Pamela Sotelo? Tu caso, Pamela. Yo tengo una pregunta. Más allá de ir por mi caso en específico. He escuchado que muchos odontólogos no se han querido vacunar a pesar de estar cubiertos. Y digo odontólogos porque no sé muy bien el caso de los médicos. Pero dicen que las vacunas generalmente cubren solamente un 40% de a lo que ellos están expuestos. Y muchos de ellos han rechazado la vacuna. Yo quería saber esto, ¿no? ¿Cuánto de cobertura tiene una vacuna? Bueno, hay diferentes tipos de vacunas. Así como para esta enfermedad, para otras como la influenza y para 23 enfermedades en el programa empleado de inmunizaciones, ¿no? Hay para el tétano, para la disteria, la coqueluche, el sarampión, la rubeola. Pero ahora que estamos hablando de COVID, de coronavirus, vamos a decir de que hay alrededor de 6 o 7 vacunas utilizadas en el mundo. ¿Cuánto es su eficacia? Exacto. Dentro de todas estas de las que estamos hablando como la Sputnik V, la Pfizer, la Johnson, la Seneca, la Sinopharm y algunas como en el Brasil que están utilizando en gran cantidad como la CoronaVac. Sí. Esas vacunas tienen la mayoría alrededor del 80% hacia arriba de eficacia. Muy bien. A ver, quiero mostrar esta información, doctor. Pero esto no garantiza de que no enfermemos. Doctor Hurtado, vamos a ver esta información, por favor, Leo. A ver, ahí está el cuadro. Mirá. Mirá lo peleado que está. Exacto. A ver, ¿cuántas personas se han vacunado en nuestro país? Sí, 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 sí. 305.676 con una sola dosis. Sí. En total, con dos dosis, 145.234 habitantes. Total de dosis aplicadas en Bolivia hasta el momento. ¿Cuándo ha comenzado la vacunación? ¿Recuerdan? Hace muy poquito. 540.910. 31 de enero. Exactamente. 540.910 vacunas aplicadas hasta el momento, desde enero a la fecha. A ver, ¿cuántas personas se han beneficiado de la vacuna, Héctor? 7.180.418. Se tendrían que beneficiar. Se tendrían que beneficiar. Exacto. Se tendrían que beneficiar mientras vayan llegando las dosis, que es el problema. ¿Y hasta el momento cuántas se han vacunado, Leo? Con segunda dosis, doctor. Y acá te quiero decir, pero a ver, ve a leer esto. 4.48 de la población vacunada, para, para, pero una cosa importante. A ver. A ver, doctor. Ciento y pico mil con la segunda dosis. Es decir, el 1% de la población. Pongámoslo en números como son, no maquillemos las cosas. El 1%. A ver, hay un detalle. A mí me preocupa mucho el ritmo de vacunación, Leo, y te lo voy a decir a ti, a nuestros panelistas, al público en general. El ritmo de vacunación. Se dijo hace poco que eran 8 mil vacunados por día. ¿Verdad, doctor? Sí. A ver, tengo otro detalle. Chile estaría terminando de vacunar a su población en una cosa de 3 a 4 meses. Estados Unidos, entre 4 a 6 meses. ¿Nosotros cuándo terminaríamos de vacunar a este ritmo, doctor? El día del arquero. Nosotros, por lo menos en este ritmo irregular que tenemos, por lo menos necesitaríamos 3 años para terminar de vacunar a toda la población. Terrible. Porque llegan, no llegan, hay, no hay vacunas. Creo que ahora en la madrugada está llegando un lote de 25 mil vacunas para el país, que no es nada. Exacto. Imagínese. Es por lo que... En Santa Cruz, 280 mil adultos mayores. Exacto. Es decir, solo para adultos mayores de 60 años necesitamos 560 mil dosis. Y como están llegando 25 mil al país, seguramente nos darán a Santa Cruz 4 mil. Ni siquiera, ni siquiera el 1% de los adultos mayores. Exacto. Y vamos a ser sinceros. Se han tenido que reprogramar el tema de la colocación de las vacunas. Ahora, cuando tú hablas, Miriam, de Chile, cuando tú hablas de Estados Unidos, hay que ver la población. Imagínate el nivel tan alto que ellos tienen para poder realizar este tipo de vacunación. Exacto. Acá con menos población, nos estamos retrasando. A ver, Chile tiene más de 19 millones de habitantes, Estados Unidos 328 mil millones de habitantes. ¿Puedo hacer una precisión? Claro que sí. Y al doctor y a todos, por favor. Ah, Marcelo, te escuchamos, te escuchamos, Marcelo. Me parece importante. ¿Hay vacunas? O sea, pareciera que estuviésemos hablando de un espacio donde uno puede ir al supermercado y decir, a ver, quiero la AstraZeneca. Hay vacunas, Marcelo, pero sabes que el 60% de la producción de vacunas la tienen los países ricos. Exactamente. Es decir, el gran problema hoy es de que no existe una disponibilidad de vacunas a nivel mundial para cubrir inclusive la expectativa de ciertos países en Europa. España, por ejemplo, está teniendo serios problemas con el tema de adquisición de vacunas. Sí. Esa es la pregunta. Es decir, ¿tenemos la suficiente capacidad de producción de vacunas que le permita al ciudadano decir, no, yo no quiero la Johnson, yo no quiero la Johnson? Para, 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 la denuncia que haces tú, Marcelo. Es verdad. No es por si acaso para la gente que está viendo en la casa, porque uno piensa y dice, bueno, el lamento boliviano, ¿no? Como nosotros siempre, ¿no? Los últimos. Y decimos, no, 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 no. Esta denuncia que hace Marcelo es una denuncia que están haciendo organismos de salud internacional, autoridades y presidentes de Estado. Sí, señor. Presidentes de Estado que dicen las vacunas son para los países ricos, a los países pobres que nos vacune Montoto. A ver, además lo que se quiere es que estos países que han acaparado las vacunas, es como al principio de la pandemia, la gente que compraba papeles higiénicos por nada, o que compraba los barbijos y los acumulaba, lo mismo está pasando con estos países que tienen los de monta de las vacunas. O en realidad los países que están produciendo las vacunas, porque ellos decían, antes de realizar una distribución a otras naciones, tenemos que preocuparnos por vacunar a nuestra población, y eso de pronto ha perjudicado que se pueden enviar a otros países. Ahora, doctor Hurtado, hoy el gobierno ha lanzado una campaña de la que esperamos hablar en unos instantes más ya con las autoridades de gobierno, una campaña en la cual se va a pedir, y esta tiene que ser una campaña de todos los países, no solamente de Bolivia, se le va a pedir a todos aquellos países que en este momento están agarrando la mayor cantidad de dosis, incluso para sobrepasar su población, que también entreguen esta dotación de vacunas que tienen. ¿Usted qué dice con relación, digamos, a esta vacuna? Hay que apoyarla, ¿verdad? Bueno, estaba escuchando el comentario de Marcelo, evidentemente hay una escasez mundial de vacunas, pero también ante esa escasez hay que plantear o proponer otras estrategias, ¿no? Resulta que le hemos mentido al país con un plan de vacunación de que nunca existió, porque para que se cumpla ese plan de vacunación deberían haber vacunas garantizadas, y le hemos creado falsa sensación de seguridad a toda la población. Le han mentido las autoridades nacionales al decir, el primero de abril vacunamos a los mayores de 60 años. Yo también me pongo en el lugar de las autoridades nacionales, de los otros países, pero no podemos hacer un plan de vacunación si no hay vacunas. Entonces, pues, propongamos otras estrategias mientras pillamos la vacuna. ¿No, Miguel? Nosotros no decimos, bueno, son unos incapaces. No, decimos, no hay vacunas. Entonces, propongamos estrategias o soluciones a ello. Como el tema de ahorita, todo se ha flexibilizado en el país, todo es normal, ¿no? Todo es irregular o más que regular en el tema de los boliches, karaoke, bibliotecas, micro, mercados. Y entonces, mientras no haya vacunas, pongámonos, pues, el chaleco nuevamente de la prevención, porque si no, nuevamente vamos a tener una tercera oleada lo más rápido que pensamos. Y el tema del reclamo internacional, hay que hacerlo, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo es que Chica ha logrado vacunar al 30% casi de su población? Claro. Y si hablamos de un ejemplo de vacunación, ahí está Israel con el 55% de su población. Había comenzado en diciembre, pero a un ritmo terrible. Si mamá no va a la montaña, la montaña va a mamá. Exacto. ¿Por qué les digo esto? Yo le comentaba a Leo al inicio, de pronto la viveza, la estrategia del mismo latinoamericano, que dice, bueno, si no me vacunan aquí, yo me voy. Me voy a otro lado. Muchos han tomado sus pasajes. Estás hablando de algo que han denunciado ya, el turismo internacional de vacunas. Es que esto es un problema también. Se fueron a Estados Unidos. Pero estamos hablando desde el privilegio.